Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, con la ayuda del Espíritu Santo, estamos iniciando una campaña, vamos a decir, divina, santa, para hacer que todos los hermanos que vivimos en este país seamos santos. Pero, ¿cómo? En las cosas sencillas. Vamos a poner, como dice Papa Dios, este país en la cumbre de las alegrías de Dios. ¿Y cómo hacer? Primero vamos a comenzar pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo. Vamos, amigo, diga conmigo cuál es su situación, cuál es su dificultad, qué es lo que le está pasando. Venga, a ver, papás, mamás, digamos todos. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Y todo, todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. A ver, papás, mamás, únanse a sus hijos, a sus nietos. Todos en familia, así no los tengan cerca. Pero para Dios es tan cerca. Digamos todos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Y todo, todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Y, amigos, una de las situaciones por las que no recibimos las bendiciones de Dios es porque no obedecemos su palabra. ¿Qué nos dice Jesús? Felices los limpios de corazón porque verán a Dios. ¿Cómo está su corazón? ¿Qué hay dentro de su corazón? Bueno, amigos, Jesús nos dice en su palabra, Evangelio de San Mateo capítulo 5. Felices los limpios de corazón porque verán a Dios. ¿Por qué usted no ve a Dios? No es que lo vea con sus ojos físicos. ¿Por qué usted no siente a Dios? ¿Por qué no siente, no experimenta la alegría de Dios, la esperanza de Dios? ¿Por qué usted se despierta triste, hablando mal, desanimado, desanimada? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Cómo está su corazón? ¿Qué hay dentro de su corazón? ¿Hay impurezas? ¿Usted se ha llenado de lo que no debe a través del Internet, a través de su celular? Y eso, amigos, eso ha ido contaminando su familia. ¿Usted cree que usted se mete a escondidas en Internet a ver lo que no se debe? ¿Y usted cree que eso nada más lo vio usted? ¿Eso afecta a sus niños pequeños, su esposa? ¿Eso afecta su mirada? ¿Eso afecta sus finanzas? ¿Por eso Jesús sabiamente nos dice, felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. ¿O qué hay en su corazón? ¿Resentimientos? ¿Hay escondidos, hay cosas escondidas del pasado? Amigos, vamos a revisarnos, vamos a limpiar nuestro corazón, vamos a levantar este país. Este país lo levantamos, ustedes lo levantan, ustedes lo levanto yo, si empezamos a limpiar nuestro corazón. Amén. Y amigos, amigas, continuamos primero escuchando a Jesús, escuchando a Dios, para ver qué es lo que tenemos que hacer para poner este país hermoso en la cumbre de las alegrías de Dios y de nosotros. Y dice Jesús, vamos a escuchar y atender a Jesús y la palabra de Dios. Dice Jesús, no hay nada escondido que no llegue a ser descubierto, ni nada tan secreto que no salga a la luz. Palabra del Señor. Entonces, amigos, dice Jesús, felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dios, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué tiene usted pendiente? ¿Qué hay escondido? Que usted cree que está escondido, pero para Dios está a la luz. Y sabe que tarde o temprano eso saldrá a la luz. Dios nos está hablando hoy. Qué hermoso es callar, es detenerse en la presencia de Dios. A ver, ¿qué tengo escondido? De hace años, del pasado, que no he confesado, que hice mal y lo tapé, y creo que está tapado. Pues, aunque usted tuviera algo así, tapado o escondido, Dios le dice hoy algo hermoso. A través del profeta Isaías, capítulo 1, usted busca ahí en el capítulo 1. Dice, vengan para que arreglemos cuentas, y aunque sus pecados sean rojos, quedarán como lana blanca. Vengan. Así que, amigos, vamos a limpiar nuestro corazón. Vamos a limpiar este hermoso país. Vamos a ver qué es lo que hay escondido y a confesarlo. Amén. Amigos, amigas, estamos haciendo como un estudio de nosotros mismos para lograr que ustedes y yo, que vivimos en este país hermoso, seamos santos y habrá abundancia, habrá alegría, habrá paz. Si usted y yo empezamos a mejorar nuestra vida, pero a obedecer a Dios, ¿qué hay dentro de su corazón? Que usted cree que está escondido. ¿Qué hay allí? A veces se comete un error en el pasado, y todos somos débiles. Y se cometió un error en el pasado. Y resulta que Dios le perdonó ese error, y usted no se perdona. Dios le perdonó, o le perdona, está dispuesto a perdonarle, y usted no se perdona. Quiero leerle algo hermoso de un libro precioso. Dice, Dios no está desilusionado con usted, aunque usted haya perdido la confianza en usted mismo. Del mismo modo en que Jesús siguió confiando en Pedro, que lo negó, sigue confiando en usted. Dios no está desilusionado de usted. Dios lo ama, Dios le ama a usted, quien quiera que sea, y cualquiera que sea, su pecado y su pasado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a ponernos en silencio. Mire su corazón. A ver, ¿por qué usted no se perdona? Si Dios le perdona, ¿usted por qué no se perdona? Amén. Y amigos, amigas, estamos escuchando a Jesús. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. ¿Por qué usted no siente esta experiencia, esta alegría de Dios? ¿Qué es lo que usted no se perdona? Mamá que está escuchando, papá, joven, ¿qué hay en el pasado que tú no te perdonas? Si Dios te perdona, te está esperando para perdonarte. ¿Qué sucede cuando uno no se perdona? Por la mañana se levanta sin fuerzas, sin ilusión, y durante la jornada vivirá como encarcelado. Se sentirá culpable, yo no sirvo para nada. ¿Qué va a prosperar? Si usted no se perdona, ¿qué va a prosperar? ¿Cómo va a sonreír? Usted se va a sentir indigno de las bendiciones de Dios. Dios queriendo regalarle. Y usted dice, yo no merezco eso. Y Dios con los brazos abiertos y con las manos llenas de bendiciones. Y algo muy grave sucede cuando usted no se perdona, quien quiera que sea usted. Que entonces usted va a superar su tristeza buscando el licor, el mal uso de su sexualidad. Puede ser. Entonces, vamos amigos, a revisarnos. Vamos a limpiar nuestro corazón, porque Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Seremos felices, libres. Tenemos un Dios que dice, vengan. Y aunque sus pecados sean rojos, quedarán como lana blanca. Amén. Bueno, amigos, qué alegría. Yo sé que Dios está contento. Yo sé que Dios está feliz. Porque estamos escuchando su palabra. Y estamos poniendo cada uno de nuestra parte, para mejorar primero cada uno. Y después para mejorar nuestros estados, nuestro país y todos los hermanos del mundo entero. Entonces, vamos a orar. Vamos a dirigir al Padre una oración sencillita. Y más cuando usted y yo todos los días decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos entonces a orar. Padre celestial, Padre bueno, Padre misericordioso, que nos amas, que nos das todas las ayudas para que seamos felices. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, regálale a cada uno de estos hermanos tu Espíritu Santo, para que comprenda qué es lo que le está impidiendo ser feliz, qué es lo que está empañando la imagen de Jesús en su rostro, en su alma, en su vida. Padre, ayúdales, Padre, en este momento a perdonarse aquello que quizás tú ya has perdonado. Y para que ellos, al perdonarse, puedan sonreír, puedan ayudar a los demás también. Y así podamos tener un país hermoso, unido y santo. Ayúdalos, Padre, a limpiar su corazón del pasado, para comenzar hoy una vida nueva. Amén. 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 importante es mirarnos por dentro. ¡Ay, qué alegría le da a uno cuando uno se confiesa o cuando uno se perdona! Y qué alegría cuando uno perdona, cuando uno vuelve a tratar a aquel hermano, a aquella hermana, a veces de la propia familia, a quien le había retirado el saludo, a quien le había retirado la ayuda o lo que sea. Nosotros rezamos, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchas veces la persona no perdona a nadie. ¿Por qué? Porque no se perdona a sí mismo. Por eso es que primero tratamos el perdonarnos a nosotros mismos. ¿Qué sucede, amigos? Que a veces los papás le dicen a un niño que lo ama, pero a la vez le proponen bastantes condiciones para mostrarle su amor, que se comporte bien, que saque buenas notas en la escuela, que no rompa nada. Y a veces hasta le han prometido a los hijos que los van a amar para siempre. Pero cuando ese hijo comete un error, el papá o la mamá ya no le perdona. Ya no le perdono más. ¿Y qué sucede, amigos? Que después ese niño sigue creciendo. No le perdonó el papá o la mamá porque cometió el error, porque rompió aquello dos, tres veces. Sigue creciendo triste, mal. Entonces ese niño no va a perdonar. A ver, ¿qué le pasó a usted en la niñez? ¿Usted perdona ahora? ¿Le es fácil perdonar a otro? Vamos a estudiarnos, amigos, en el nombre de Dios y de la Virgen. Amén. Y amigos, amigas, qué hermoso es detenerse con Dios, por supuesto con el Espíritu Santo, para ver por qué yo soy así. A ver, ¿qué tengo del pasado? ¿Qué sucedió cuando era niño? ¿Por qué? Porque los padres deben perdonar muchas veces al niño. Si él no recibe suficiente perdón por sus errores, hasta llenar su ser de paz, de perdón, de cariño. Cuando llegue a la edad adulta, no existirá en él suficiente contenido de perdón para perdonar a otros, porque nadie puede perdonar más en su presente de lo que ha sido perdonado en el pasado. Si usted fue castigado o castigada, si le exigieron con disgusto quizás sus padres equivocados, usted ahorita no puede perdonar, no tiene capacidad. No es que no quiera perdonar, no tiene capacidad. Por eso hay personas que desde un rincón muy profundo de su ser se rechazan a sí mismos y rechazan a los demás. Entonces, amigos, vamos a limpiar nuestro corazón, vamos a detenernos, no importa lo que haya sucedido. Tenemos un Dios que nos ama, que nos espera para perdonarnos, para llenarnos de amor. Pero qué importante es que usted y que yo identifiquemos en oración aquello que nos causó daño y que a lo mejor nosotros estamos causándole daño a los hijos, a la esposa, al esposo, a los empleados. Vamos a detenernos, amigos, porque vamos a ver a Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, pasa, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Pasa por la vida de cada papá, de cada mamá, de los jóvenes, de los niños. Pasa, Señor, sanando todas esas heridas que los niños a lo mejor ni entienden, pero nosotros los mayores si entendemos. Pero tú, Señor, pasa sanando todo aquello que les causó tristeza hace muchos años o hace poco. Todo aquello que les causó dolor, que les hizo brotar lágrimas quizás escondidas. Sánalo, Señor, cierra todas esas heridas. Bendito seas, Padre, para que ellos puedan sonreír, para que puedan ser libres, para que puedan disfrutar de tu presencia, de tu alegría, de tu bondad. Señor, cierra todas las heridas que han causado tristeza, resentimientos. Tú lo puedes todo, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia. Y tú dices que todo lo que te pidamos con fe en la oración, tú nos lo concedes. Sánalos, Señor, libéranos, Señor, para ser felices en la familia, para ser felices en este país y para ser felices para siempre. Amén. Y amigos, amigas, de verdad que me siento feliz con este estudio que estamos haciendo sobre nosotros mismos. Porque es que uno quiere que le solucionen todo desde fuera, que cambie el país, que cambie fulano. Y es que yo soy así porque mi papá tuvo la culpa. Es que mi genio es porque mi mamá. Mijos, generalmente nosotros nos referimos a otro. Puede que tengamos razón. O bastantes veces tenemos la razón. Pero, ¿por qué nos vamos a quedar con eso? ¿Por qué vamos a seguir culpando al papá, culpando a la mamá? Pero, ¿qué hacer? ¿Qué gana usted? Echándole la culpa para siempre a su papá, a su mamá y sus hijos están escuchando eso. No, amigos oyentes. Qué hermoso que hoy, para mejorar su propia vida, para mejorar la vida de su familia, para mejorar este hermoso país, usted empiece a analizarse. Vamos, entonces, un momentico cada uno y ojalá varios días revise a ver a quién le echa a usted la culpa de lo que está viviendo. Porque luego vamos a orar para retirar todas esas culpas. Amén. Bueno, amigos, casi nadie se detiene a hacer un balance personal. Como no se conoce la palabra de Dios, dice, ¿cómo voy a hacer ese balance? Bueno, papá Dios dice, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el pasado no se volverá a recordar más ni vendrá más a la memoria. Que se alegren, que estén contentos para siempre por lo que voy a crear. Ya no se escucharán sollozos ni gritos de angustia. Palabra de Dios, profeta Isaías, capítulo 65, verso 17. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Voy a crear personas nuevas. Voy a crear familias nuevas. Su familia, Dios quiere que sea nueva. Está hablando, papá Dios. Dice que no habrá más sollozos ni gritos de angustia. Entonces, amigos, Dios quiere crear. Usted deténgase, ore y confíe. Dice, el pasado no se volverá a recordar más. Usted no vuelve a recordar el pasado de su esposo, ni el de la esposa, ni el de los hijos. Lo que estuvo mal, Dios lo perdona. Y dice que quiere crear una persona nueva. Vamos a creer en lo que Dios quiere para usted y para mí. Amén. Y amigos, papá Dios dice, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el pasado no se volverá a recordar más, ni vendrá más a la memoria. No se va a volver a recordar más. Esto es palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted, papá? Creer a Dios, obedecer a Dios. El pasado ya no existe. Si su esposa cometió un error, ella lo confesará. Y usted lo olvida. Porque Dios quiere crear una mujer nueva. Si su esposo cometió un error o varios, dice papá Dios que el pasado no se volverá a recordar más. Mamá, usted no lo vuelve a recordar. ¿Su hijo o sus hijos se equivocaron? Usted no se lo vuelve a echar en cara. Porque dice papá Dios que va a crear un cielo nuevo, familias nuevas. Y dice que se acabarán los sollozos y los gritos de angustia. Papá, mamá, usted qué pasado recuerda fuera de su familia. Entonces, vamos a obedecer a Dios. Vamos a recordar. ¿A quién estamos recordándole un pasado? Y vamos a dejar eso. Para obedecer a Dios que dice que el pasado no se volverá a recordar más. Amén. Bueno, amigos, en este recorrido hermoso para mejorar por dentro y hacia afuera. Vamos a orar porque todos somos pecadores. Yo también me he equivocado. Padre bueno, Padre celestial, Padre misericordioso, queremos bendecirte y alabarte porque tú hoy nos estás mostrando caminos de paz y alegría. Nos estás mostrando cómo lograr todas esas bendiciones que nos tienes. Por eso, Señor, queremos pedirte perdón. Por impedir, Señor, que tus bendiciones estén llegando a la vida de cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, por nuestra manera de hablar, porque muchas veces maldecimos, hablamos mal los unos de los otros. Hablamos mal del tiempo, de la ciudad, del país. Perdónanos, Señor, por mentir, por decir no tengo, cuando tenemos para compartir. Perdónanos, Señor, por esconder las cosas cuando llegan los familiares, para no darles. Perdónanos, Señor, por cambiar los precios en los negocios, y esos productos son de un precio antiguo. Perdónanos, Señor, por el mal ejemplo que se le ha dado a los niños, a los jóvenes. Perdónanos, Señor, por tantas cosas mal hechas. Señor, regálanos tu Espíritu Santo para continuar revisando nuestras vidas, para confesar lo que está mal, y comenzar a partir de hoy a hacer siempre el bien. Amén. Perdónanos, Señor, por mi amor. Por mi amor. Perdónanos, Señor, 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 por mi amor.